Resulta bastante intuitivo pensar que un cuerpo en movimiento debe ser impulsado por alguna fuerza, o de lo contrario, se detendrá. Se requirió la mente de uno de los más grandes genios, y según cuenta la leyenda, de un manzanazo en su cabeza, para comprender que las cosas suceden en la naturaleza realmente de otra manera. Isaac Newton formuló una ley válida en todo el universo, que dice que un cuerpo en movimiento seguirá moviéndose a lo largo de una línea recta y mantendrá su velocidad constante, salvo que alguna fuerza actúe sobre él. En este caso, podrá cambiar de dirección, acelerarse o desacelerarse. Se llama inercia a la fuerza que hace que un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo y uniforme se mantenga en la misma dirección y con la misma velocidad. En nuestro medio, el roce es la principal fuerza de oposición que tiene la inercia. El aire y el propio suelo sobre el que nos movemos son dos de las principales fuerzas que se oponen al libre desplazamiento de un cuerpo en movimiento. La masa de un cuerpo es una medida cuantitativa de su inercia. Un objeto pequeño, como una pelota de tenis de mesa, requiere de muy poco esfuerzo para cambiar su velocidad. Un cuerpo de masa mayor requerirá de una fuerza también mayor para detenerlo o acelerarlo.